Hola amigos de Azteca América, gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta ocasión estamos en Valencia, en Contax, en la ciudad de Mesa. Nos acompaña Edith. Edith, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos qué es lo que ustedes hacen aquí en Valencia, en Contax, todo lo que ustedes hacen. Pues aquí hemos estado por más de 13 años. Somos un negocio de familia. Le podemos ayudar en todo lo que necesite que sea relacionado con los taxes. Si tiene seguro social, si tiene ITIN, le podemos ayudar con todo eso. Y hasta incluso podemos ayudarle si tiene negocio propio. Y no hay problema si no tiene papeles o si está usando papeles de otra gente. Eso no tiene mucho que ver con el IRS. Eso se lo podemos solucionar para ayudarle a hacer sus taxes. Oye, qué bien. Los felicito. Fíjate que eso es muy buena. Sabes, hay personas que trabajan con un sin seguro social. Tú sabes, inventado. Ustedes, lo que estoy escuchando, le pueden ayudar a esas personas. Es correcto. No hay ningún problema. Ustedes los guían. Todo lo que ustedes hacen. ¿Es correcto? Sí, eso es muy correcto. Aunque no tenga papeles, si tiene uno, no importa. Debe de reportar. Y si está media de su familia en México, pero usted lo está apoyando, pues eso lo podemos reportar. Qué bien. Oye, ¿y qué pasa si yo no tengo un seguro social válido y tengo hijos ciudadanos? Ustedes también me pueden ayudar en solucionar eso. Sí, aquí le podemos explicar todo eso y lo podemos ayudar con todo eso. Qué bien. Oye, además de lo que me estás explicando, ¿qué tiempo tienen ustedes en el mercado? Te voy a decir por qué. Hay compañías que desaparecen, duran dos o tres meses y se van. ¿Qué tiempo tienen ustedes en establecidos como Valencia en Comtax? Pues nosotros hemos tenido más de 10 años de experiencia. Abiertos todo el año. No cerramos ni en tiempos del invierno. Sí, aunque sí cerramos en días especiales como la Navidad y el Día del Pavo. Pero aparte de eso, estamos abiertos todo el año. Entonces, tú me quieres decir que si yo tengo algún problema con los taxis que tú me preparas, yo puedo venir cualquier día de la semana durante los 665 días del año y ustedes van a estar aquí. Eso es correcto. Oye, eso es maravilloso. Otra cosa de la que te quiero hablar. Cuéntame, ¿qué de las personas que mandan dinero a México o que mantienen una familia en México? ¿Ustedes nos ayudan a las personas que hacemos eso a declararnos taxis también? Sí, eso tiene que ver porque el dinero que mandan es de aquí. Así que tiene mucho que ver lo que está mandando. Es parte de su ingreso que está haciendo. Y tiene que reportarlo en los taxis. Ok. Fíjate, todas esas dudas, qué bueno que nos las están aclarando. Porque muchas de nosotros, muchas personas, no cuentan con un seguro social válido. Y en Valencia y con Taxis, ¿están ellos preparados para solucionar cualquier tipo de preguntas o dudas que ustedes tengan? Edith, otra de las cosas que te quiero decir es de que, ¿ustedes hablan español 100%? ¿Son bilingües? Sí, aquí tenemos en inglés y en español para servirles. Otra de las cosas es, ¿qué tal con las personas que trabajan para ellos mismos? Los safe employees, como dicen en inglés. Los que trabajan, que tienen negocio propio, aquí les podemos ayudar a hacer su taxis. Qué bueno. Oye, los precios que ustedes manejan, porque hay compañías, es excesivamente caros. Ustedes están dentro de un nivel que cualquier persona puede venir con ustedes. Y, pues, ¿sabes qué? Yo tengo tanto para poder hacer mis taxis. Sí, aquí les podemos ayudar a agarrar un precio para pagar sus taxis. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en Valencia y con Taxis. La próxima semana nos vemos. Acompáñenos.